Yo te hablo de ninguna bici, bici y fula con los guays y fula con los gays Ni blanco rocas, ni negro chataие ni blanco rocas, ni negro chata powerful Grillo f 필요osa Grillo μια tarzilla Y ella se pega, y ella se pega Y ella se pega, y ella se pega Yo, yo, yo Compartan esto Llegé a mi casa a hacer 10 minutos Llegé a mi casa a hacer 10 minutos Dice que mientras uno va caminando y va dando pasos firmes, pasan estas cosas que pasaron hoy Mientras uno va caminando y da pasos firmes, pasan estas cosas Como ya hace 3 o 4 días, tengo que ponerme Porque están los que no te descargan Disculpame Están los que no te descargan Hola Javi Están los que te descargan Están los que te di en tu primera vez Hice este gracioso, este bagazo Y están los que... Leiva, hazte un besote ahí, haz comentarios que me sigo ahorita yo Y están los oportunistas Yo voy a explicar con exactitud bien aquí Que fue lo que pasó bien, 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 bien Para mandar más a este tema Hay muchos que me conocen mucho, mucho Que me conocen de cerca, de cerca, de cerca Y saben que yo no soy abusador Que no soy un tipo de ventajista Que no soy un tipo de gran problema y cosas Que me quieren poner a mí ahora mismo en este momento Porque ya el problema del ambiental Ya lo dejé Hace ya... Tiene 10 cuadras para atrás Es el ambiental ese Va conmigo porque lo llevo Y si te cae mal Es tu problema Ahora Lo voy a explicar aquí a los niños aquí Que bien que fue lo que pasó Con ese muchacho, con el gato Con el gato Cuba El gato Cuba lo citaron El gato Cuba lo citaron El gato Cuba lo citaron La seguridad del estado De su jefe sector El que lo había citado Lo citaron Y le... En la situación En sus cosas De su... De su directa que hacer Le dijeron al gato Cuba de que... Aparte de todo Le dijo el guardia que lo citó Que me importa a mi Si tu vas Se le vota en sus tallas Al otro día al gato hacerle una directa Al otro día al gato hacerle una directa Se le meten al gato Y le empiezan a decir Yo soy Chicho Mutanga No buscaron otro nombre Buscaron a este Ya veo ya que ya están los ojos arriba de mi Ya no veo que ya no son los artistas Ya son... Ya son los... Los jefes Yo siempre he dicho por aquí Por mis redes sociales De que yo no me tengo eso porque Yo quiero... Quiero seguir mi vida Quiero estar en mitad ¿Me entiendes? Tengo muchas cosas que perder ¿Me entiendes? Pero ya veo que se están metiendo conmigo Ya veo de que... De que como digo yo... Eh... Como... El mensaje que le... Le he transmitido a esa gente De que tengo miedo Yo tengo miedo A aquellas que me mandan pa' Vía Clara Tengo miedo a aquellas que me mandan pa' El Combinado Porque yo no pertenezco a ningún... A eso de... De contrarreducionario No pertenezco a nada Yo no pertenezco a nada de eso Yo no tengo que vender en eso Yo soy este ¿Me entiendes? Yo soy este Y entonces... Es pa' los locos Que piensan que los demás no piensan ¿Me entiendes? Yo fui pa' allá En el camino pensando, pensando, pensando Y la gente llamando Y me diciendo Esto es por aquí, esto es por aquí Esto viene de aquí Esto viene de aquí Esto viene de aquí Porque nadie está loco Por meterse con un hombre Que no sea hombre Ahora mismo yo Nunca me dio en él Y ya se vio cuando llega ahí De que ese muchacho No tiene nada con lo que estamos hablando Ni con el ambiente que estamos hablando Ni con la música que estamos hablando Eso es un muchacho que está dedicado a su contrarrecusionario Dedicado a su directa Dedicado... Que todo el mundo le descarga El gato cuba Ahora mismo es más pegado Ahora mismo es todo el mundo Arriba el gato Arriba el gato Que se me diga el feo Me diga el laí Y meterle un pomponazo Ese no soy yo ¿Viste? Yo soy este El que voy Tocó la puerta Y si estaba problema el gato Bueno, hubiese tenido problema conmigo Pero el gato no se vio El gato hizo lo que yo mismo hubiese hecho Que alguien me diga a mí El chicho que pingue Y bueno, la pinga a tu madre Y ya yo hubiese formado Como mismo cualquier tipo de hombre Que tiene todo de frente Hubiese hecho ¿Me entiendes? Eso es para eso Para esa gente Que están preocupados por mí Que me están diciendo Métale, 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 métale Déjalo, déjalo Yo no soy ese tipo ¿Me entiendes? Ahora mismo A veces lo que se conviene Mira, conocí al gato cuba ¿Viste? Ahora mismo el gato cuba Ha creado una polémica En el mundo En Cuba En todos los países De que mira como se votó Ahora mismo el gato cuba Se desculpó con chicho Porque le hicieron el perfil falso ese Al nombre chicho Él le dijo Se votó con el chicho falso ese Sino con el chicho este que está aquí Este chicho que está ahí caer Lo hace y su talla ¿Me entiendes? Hay gente que le molestó esto Hay gente que le molestó esta talla Hubo uno ahora mismo Que me llamó Me dijo que pinga Defende el gato y le juzga el teléfono Que no puedo estar yo ahora mismo Ahora ¿Viste? A lo mejor si le hubiese metido un cocotazo Era peor A lo mejor si le hubiese hecho Lo que mi corazón dita Era peor Pero no No lo sentí así Sentí De que se equivocó Sentí De que él hizo lo que cualquiera hace ¿Viste? Y mira De uno salimos para otro ¿De qué? De conocernos ¿De qué? De unirnos como cubanos que somos ¿Me entiendes? Este es un mensaje ahora a la policía Y un mensaje a la seguridad Y un mensaje a... Nunca me han visto en esto ¿Me entiendes? Me van a empezar a ver si quieren ¿Me entiendes? Porque si hay muchas cosas que cambian Y una de esas cosas Es no poner a chocar a los cubanos Y para mi que ahora mismo Yo soy chiquito No es para que ahora mismo Yo le hubiese dado una puñalada Yo le hubiese dado un tiro Si quieren salir de él Salgan de él A la manera de ustedes Pero no a mi manera de hacer Porque a mi manera Yo no tengo que andar con eso ¿Me entiendes? Cansado de explicarlo No, 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 no No tengo que andar con eso ¿Me entiendes? Esa es una La otra Están diciendo Que yo fui con una banda a su casa ¿Me entiendes? No, 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 no Mira yo arranque mi moto Y fui solo Para allá ¿Me entiendes? Cuando llegué ahí Vi un agudio mío Un agudio mío Que es el que sabe Donde es que vive El gato Y le dije Mano yo no ahora mismo Ir solo a casa el gato Es yo hacer lo que no tengo que hacer De darle un pingazo al gato Se ve que es esto y esto y esto y esto Y le cuido mío Pero ahora tengo un momentico Ya me llaman el gato gato Son consorte Son de ahí del mismo barrio Que venga por ustedes ¿Por qué tú hiciste esto? Yo también soy mutanga Ay el gato hacerle coño Trámalo para acá Me están cogiendo para eso Y es cuando yo llevo ahí Y ustedes ven la directa No que fui con una banda Ni que fui Ni que fui Porque no el gato no lleva eso Ni de banda Ni de banda Ni de que lleva Ni soy Pepe Repito Ni soy yo Chicho Y fui solo Fui con un armandito Exactamente fui con un armandito Pero a verle al gato No fuimos una banda Ni para despingar al gato Porque lo hubiésemos despingado Porque lo hubiésemos arriba Y yo lo hubiésemos Pero no es el objetivo ¿Por qué? Porque cualquiera se equivoca Ese muchacho Se equivoca Ese muchacho El mismo gobierno cubano Nos puso ¿Ven? Así mismo yo hubiese ido ahí Y yo hubiese dado un cogotazo a ese muchacho Y ese muchacho se hubiese callado a la boca Y me hubiese cogicado yo Preso Chicho Y preso no sé Mira por donde anda Chicho Ya esto está un poco feo Mira Chicho por donde anda Ya Chicho anda allá Por cosas que tienen que estar andándose Y ahora mismo yo no estaba metido en eso Ahora mismo todo el mundo Todo el que conoce a Chicho Todo el que ha visto a Chicho Todo el que sabe quién es Chicho Sabe de que Chicho siempre ha dicho Tengo miedo Hay gente que me critican Y dicen Hey wey Ah este loco Este loco no Porque tú estás diciendo Este loco porque estás del lado Tú estás diciendo este loco Porque verdaderamente Tú no tienes a perder Tú estás diciendo este loco Porque verdaderamente Tú eres contrarroccionario Eso Yo sé que hay cambio Hay que hacer cambio Si hay que hacer cambio Yo sé que hay que dejar la cola Hay que hacer cola Yo sé que ya no tengo aceite Ni tengo arroz Yo sé que no tengo aceite Eso lo saben Toda la policía Ahora lo que sí que siento yo Es que si yo me voto Yo voy a ir a hablar La vida clara Porque tengo antecedentes penales Porque tengo problemas Con la justicia Porque tengo problemas Con problemas Y problemas Y problemas Y problemas Que ustedes ahora mismo No van a resolver No van a hacer nada No van a hacer nada Ese es ese Y para la policía Lo voy a decir eso Para el que le dijo Para el que le instruyó Y le diga al gato Yo soy mutanga No tengo los mutangas Tú eres policía Vete hermano Con tremendo respeto No es para que te me encarne ahora Ni que quieran estar Al arriba de mí Al arriba de mí Al arriba de mí No, no, no es para eso ¿Entiendes? Es para que vea Es para que vea Es para que vea Es para que vea De que De que yo no No, no Lo que hicieron Lo que hicieron ahora Es hacer con ese muchacho Y conmigo No lo lograron Eso es para eso Y para los Seguimos para los perfiles falsos No van a poner conmigo así Si se no es cortero Ya lo estoy aclarando esto ¿Me entiendes? Ya lo estoy Le estoy aclarando esto Para todos mis señores Y para todos los señores del gato Y para todos Los que están en las redes sociales Que están arriba de mí Y los comentaristas esos Que están ahora De que ¿Por qué es un abuso? ¿Estás abusión del gato? ¿Por qué es un pleno convengando? No, no El gato se puede hablar El gato me faltó el respeto a mí A Chicho este Creo que le faltó el respeto a ti Ni a ti Ni a ti Me lo faltó a mí Y yo como hombre que soy Y buen chamajo que soy Fui ahí Así mismo lo hace él Lo hace cualquiera que viva aquí en Cuba Porque ahora mismo en Miami Ahora mismo en Italia En España En Rusia Cualquiera ¿Me entiendes? No, pero aquí en Cuba Cabrón que me falta el respeto a mí Yo le tocó la puerta Normalmente Y yo le voy a agradar a mi manera A la A la A la A la A la A la Al calisma A como quiera Yo porque yo no le falto el respeto a nadie Yo no soy faltador de respeto Yo no soy ventajista Yo no soy un tipo abusador Yo soy un tipo que está luchando ¿Entiendes? Yo soy un tipo que está peleando Yo soy un tipo que quiere salir de la esquina Quiere salir de arriba de los problemas Ese soy yo Y si te molestas Sufre, mi hermano Si te molestas Lloras Si te molestas Júbela más arriba y Pártelo el culo ¿Viste? Pero con los papeles Paso Mándome por aquí Mándome por aquí Mándome por aquí Era el pobre gato Así mismo se hizo buscar un problema Eso fue conmigo Que estuve de frente Y dije Espérate Que no puede ser No puede ser normal Que este tipo ahora mismo se me bote Así como se me botó Se me botó de pinga Y soltó el ping Que le hice una primera directa Y dije Coño, de pinga La segunda La tercera era El gato del balcón para abajo La tercera era Era de pinga Pero no Ya cuando nos sentamos Me enseñó los mensajes No es mentira Que hubo un perfil pasado en su YouTube Que empecé a decirle Yo soy Chicho en Mutanga Tú eres un cingao Yo soy Chicho en Mutanga 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 Y yo soy Chicho Y yo soy Chicho en Mutanga Y se fue lo que va Cualquiera lo va a hacer Cualquiera 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 Hace esas cosas Vamos a seguir el gato Que el gato está en su talla Y ya El gato A partir de ahora Chicho y el gato Que no somos cualquiera Mucho gusto Chicho Seguimos A ver mañana hacemos una directa cantando esa muchacha, yo pude pensar en un problema en raza le tiran lo guay y tampoco se pasa siempre la vemos de mano con la amiguita, siempre irán de frente y se sacan la lenguita a cualquier horita ella se hace en la visita, la luz solita encerradita vamos, yo no te hablo de ninguna bichimichi, y fula con los guay y fula con los niches ni blanco roja ni negro no está por ahí fula con los niches fula con los guay, vamos yo no te hablo de ninguna bichimichi